¿Te has preguntado alguna vez qué secretos puede esconder una tumba de hace más de 3.300 años? La tumba de Nefertiti es uno de los hallazgos más emocionantes en la historia de la arqueología, y todavía sigue siendo objeto de controversia y misterio. Descubierta por el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt en el Valle de los Reyes en Luxor, Egipto, en 1912, la tumba de la poderosa reina Nefertiti ha cautivado la imaginación de historiadores y arqueólogos durante más de un siglo, desde su icónica máscara funeraria hasta los tesoros y artefactos que se encontraron en su interior. El descubrimiento de la tumba de Nefertiti ha permitido conocer más sobre la vida y la cultura del antiguo Egipto. Pero, ¿qué más puede haber oculto en su interior? ¿Podría haber cámaras secretas aún por descubrir? Pues quédate a ver el siguiente video, pero antes no olvides que puedes darle like y compartirlo. Comencemos. El 6 de diciembre de 1912, el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt y su equipo encontraron el busto de Nefertiti en el yacimiento de Tel el Amarna, la antigua ciudad de Akenatón. Estaban excavando los restos del taller de un antiguo jefe de escultores, Tutmosis, cuando encontraron el icónico rostro casi intacto, junto con una serie de cabezas en piedra, máscaras y moldes de yeso de la familia real. Su traslado a Alemania está lleno de controversia. Se cree que Borchardt había obrado de manera fraudulenta, ocultando el verdadero valor de la pieza, para lograr el permiso para sacar el busto del país. Desde que fue presentada en público en 1924, Egipto ha exigido su devolución, iniciando así una pugna que ha llegado hasta nuestros días, sin perspectivas de resolución. Esta no es la única polémica que la ha acechado. En 2009, un egiptólogo suizo llamado Henry Stirling afirmaba que el busto no era una pieza tan antigua y excepcional como se creía, sino que Borchardt habría pedido su creación a uno de los restauradores de la excavación. Ante esta acusación, el Museo Egipcio de Berlín, donde la obra está expuesta, certificó su autenticidad a partir de documentación y análisis por tomografía computarizada. Su deslumbrante belleza y los interrogantes que la rodean han convertido a Nefertiti en una de las reinas más famosas del mundo antiguo, y sin embargo es una de las grandes desconocidas. Poco se sabe de sus orígenes y de su suerte tras desaparecer de la vida pública, y el paradero de su tumba es hoy en día uno de los misterios más investigados del Antiguo Egipto. La misteriosa Nefertiti, que vivió hace más de tres milenios en una de las etapas más florecientes del Antiguo Egipto, cayó en una calculada desmemoria junto a su marido, Agenatón, el faraón que desafió el orden establecido hasta convertirse en el hereje que impulsó el primer y fallido experimento monoteísta de la historia. Han pasado más de 100 años desde que un equipo arqueológico alemán dirigido por Ludwig Borchardt encontró el busto de Nefertiti en el yacimiento de Tel El Amarna. La historia de esta pieza estuvo envuelta en la polémica desde su hallazgo. La obra fue objeto de polémica por la forma en que salió de Egipto. Al final de la campaña, en enero de 1913, Borchardt negoció con el Servicio de Antigüedades Egipcio el reparto de los objetos. Por entonces, las autoridades locales habían endurecido las leyes sobre aquello que podía abandonar el país, pero el inspector al cargo no reparó en el valor del busto y autorizó su salida. Una vez en Alemania, esta y otras piezas acabaron durmiendo en los fondos del Museo de Berlín hasta 1923. Se desató un problema diplomático entre Alemania, Egipto y Francia, al frente del Servicio de Antigüedades Egipcio. El director del servicio reclamó la devolución del busto y presionó a El Cairo para retirar a Alemania el permiso de excavación en Egipto. El rey Fuad I me dio para levantar esta veda a cambio de la restitución, pero Nefertiti se había convertido ya en un ícono para Alemania. Hitler, encaprichado de la obra, dio marcha atrás a las negociaciones. Hasta hoy han sido reiteradas las negativas de devolverla a su lugar de origen. La polémica se avivó recientemente cuando se alzaron algunas voces dudando de su autenticidad. En 2009, el egiptólogo suizo Henry Stirling afirmó que la escultura no era sino una broma de Borchardt, que habría pedido a uno de los restauradores hacer un busto siguiendo el modelo de los otros encontrados. Una vez presentado en público durante la visita que la familia real alemana realizó al yacimiento de Tele Lamarna, en el curso de las excavaciones, el engaño se habría mantenido. La excavación de Borchardt obtuvo entre 7.000 y 10.000 piezas, de las que 5.000 se conservan actualmente en Berlín. Son esculturas, modelos de yeso, fragmentos cerámicos y arquitectónicos, joyas e incrustaciones. Pocos descubrimientos arqueológicos han despertado tanto interés como el busto de policromado de Nefertiti, un hallazgo que está a punto de cumplir 108 años. La principal esposa del faraón Amenhotep IV, más conocida como Akenatón, Nefertiti fue la protagonista de uno de los periodos más emocionantes de la historia del país del Nilo. Sin embargo, no fue hasta la exposición de su busto por primera vez en Berlín en 1924 cuando esta reina de Egipto se hizo mundialmente famosa y de cuya vida apenas había datos en ese momento. La obra muestra con abrumadora sencillez una mujer distinguida y serena vestida con insignias reales. Su descubridor, Ludwig Borchardt, exclamó, Toda descripción es inútil, tienes que verla. El mundo se enamoró de sus encantos y de inmediato se convirtió en un ícono de belleza, pero los expertos también se rindieron ante el artista, rescatado del pasado ante el anonimato que caracteriza las obras egipcias. Descubrimiento del busto de Nefertiti. Un obrero egipcio descubrió el busto en la tarde del 6 de diciembre de 1912, durante las excavaciones de la Sociedad Alemana de Estudios Orientales en Tel El Amarra. El sitio, uno de los más grandes de Egipto, esconde la ciudad de Ajetatón, fundada por Akenatón como la nueva capital del país y sede del nuevo dios nacional, Aten. El jefe de la misión alemana era el arqueólogo Ludwig Borchardt, quien dirigió la excavación con rigor. El busto salió a la luz en el barrio sur, en uno de los muchos talleres de artistas que existían en la ciudad. Su dueño era el responsable de la obra, el escultor Tutmes, títulos que indican que estuvo a cargo de este gremio. La efigie de Nefertiti fue encontrada en un pequeño almacén. Allí estaban esparcidas más de 50 obras, la mayoría de ellas fundidas en yeso junto con bustos y partes de estatuas inacabadas. En el momento del descubrimiento, se podían distinguir los restos de la repisa en la que se había colocado junto al busto de la reina. Lo más sorprendente es que, una vez que el escultor terminó de guardar las obras, hizo sellar la puerta. Una obra maestra. La presencia del busto de Nefertiti en el taller tiene sentido si se tiene en cuenta que no fue concebido para ser exhibido en ningún templo, sino para ser utilizado como modelo de escultor. De hecho, el busto nunca existió como género en el arte faraónico. Parece que el objetivo principal del trabajo era mostrar la técnica de incrustaciones de los ojos. El de la derecha está formado por un cristal de roca, en el dorso del cual se aplicó un pigmento negro para representar la pupila y el iris, pero el de la izquierda quedó vacío. Se ha dicho que se desprendió al caer la escultura del estante, aunque el propio Borchardt la buscó sin éxito. O incluso que fue una enfermedad ocular de la reina o un ataque de celos del propio Tutmes. La verdad, no se sabe. Los últimos análisis han demostrado que no quedan restos de ningún tipo de cola en la cubeta izquierda. Destino en Berlín. Al final de la campaña, los objetos se distribuyeron oficialmente, entre el equipo arqueológico en cuestión y el representante del Servicio de Antigüedades de Egipto, en ese momento encabezado por un francés, en nombre del Museo del Cairo. Es decir, por un lado, Borchardt, y por el otro, el epigrafista y papirólogo Gustave Lefebvre. El encuentro tuvo lugar en el Museo del Cairo el 20 de enero de 1913. Gustave eligió primero y optó por un fragmento de relieve pintado que representa a la familia real. Se ha especulado mucho sobre los motivos de su elección e incluso si la pieza podría disfrazarse de alguna manera, desviando así la atención de los franceses, poco experimentados en estos temas. Sea como fuere, el busto viajó a Berlín, pero no fue entregado directamente al Museo Arqueológico, que unos meses después sí exhibió el resto de los objetos traídos de Tel el Amarna, sino al mecenas que había financiado la excavación de Borchardt, James Simon. Solo cuando llegó su colección privada al museo, en 1920, se incluyó el busto en el patrimonio nacional. Sin embargo, se necesitaron varios años para que se mostrara públicamente. Algunos apuntan a desacuerdos entre el director del museo y el propio Borchardt. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna pregunta o quieres saber más sobre este tema u otros relacionados, no dudes en dejar un comentario. Si te ha gustado este video, por favor dale like y compártelo con tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video.